Este video va a ser muy especial porque como saben se acerca ya el Día de las Madres y una vez hace años mi mamá me dijo ojalá alguien me dedique una canción claro yo he hecho muchísimas canciones y ninguna he podido dedicar a mi mamá entonces en este video quiero que hoy me acompañen ya tengo más o menos la idea de cómo sería la canción vamos a hacer un folclore porque a mi mamá le gusta bastante el folclore así que acompáñenme al estudio y vamos a ver qué sale la cosa es que no sé si a ustedes les ha pasado pero llega un punto donde creces y luego ves a tus papás y piensas cuántas cosas nos habrán sacrificado cuántos sueños que dejaron que ellos también fueron como nosotros alguna vez jóvenes y tuvieron que cambiar su vida por cuidarnos cambiar literalmente su vida por proteger a unos guambras no cosas como nosotros a veces nosotros no nos damos cuenta entonces más o menos algo así quisiera como que plasmar en la canción estaba para la mujer que me dio la vida para la que cuidó de mí aunque no debía para la que dejó sus sueños tal vez su vida para cuidarme y que no falta el pan de cada día es que haciendo la letra me acordé así de tantas cosas todo lo que se ha sufrido lo que ha pasado cuando se empieza desde abajo ustedes saben pero a lo mejor vamos a grabar porque no quiero que sea un video triste tampoco así que mejor les voy a mostrar qué instrumento nomás va en la canción se me ocurrió ahora grabar un charango para que tenga un poco más la esencia de folclore existe un instrumento que son las flautas gigantes gigantes que suenan bien graves se llama Toyo ahora solamente queda grabar la voz nunca supe entender lo que sufriste por mí hoy me arrepiento si alguna vez un mal hijo fui fuiste mi amiga y mi primer amor porque siempre dicen así que las mamás son el primer amor de los hombres y los papás son el primer amor de las mujercitas lo que voy a hacer es llamarle a mi mamá para que venga acá al estudio y hacer que escuche la canción así que vamos a llamarle ahorita esperamos que me conteste hola hola buenas mami que andas haciendo hola mijo que tal oiga este puede venirse de pronto a la casa es que como ya mismo se acerca el día de las madres le tengo una peque sorpresa pues no vengas entonces ya bueno les quiero presentar a mi mamá la que hizo a esta belleza siempre nos han dicho así que nos parecemos bastante yo no sé qué también haría para que sea parecernos tonto siempre he hecho música así para otros artistas y nunca he podido dedicarle una canción y escribí una canción así con todo lo que siento por usted quería que la escuche oh no puedo creer en serio usted me ayudaba cuando era yo pequeño y ahora yo le voy a ayudar hasta el final la que le buscaba sus sueños tendrá su vida para cuidarme y que no falte el pan de cada día este es mi tormento gracias mamá por darme tu amor por hacerme sentir que ganaba cuando perdía fuiste mi amiga y mi primer amor ahora me toca devolverte lo que me diste un día también estaré para ti siempre gracias por ser esa linda persona con tus hermanos y conmigo te quiero mucho te amo amigo me encantó lloré pero si lloré feliz día a todas las mamitas y puedes dedicar esta canción para esa amiga la compañera que siempre está contigo la de toda la vida la de toda la vida ¡Gracias! Gracias.